Pues un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en Tuluá. El homicidio se perpetuó en el corregimiento de Aguaclara, en donde desconocidos asesinaron de varios disparos a un hombre identificado como Jorge Andrés Vidal Cifuentes, de 27 años. Según las autoridades, esta persona gozaba el beneficio de casa por cárcel. Lastimosamente, el día domingo, alrededor de las 11 de la noche, se presenta este hecho de sangre en la cual un sujeto le quita la vida a otro ciudadano, momentos en el cual, pues, al parecer, estas personas ya se conocían. Estamos adelantando las labores investigativas. Tenemos que tener todas las hipótesis sobre la mesa para lograr mirar cuáles fueron realmente los autores intelectuales y materiales. Dentro de las primarias hipótesis, tenemos que esta persona, y es una línea de investigación que tenemos, estaba con el beneficio de la prisión domiciliaria. Igualmente, tenía antecedentes por tráfico local de estupefacientes. Entonces, digamos que allí vamos a dirigir una de nuestras primeras líneas de investigación para saber si fue un ajuste de cuentas. Lo que sí es claro es que este homicidio no tiene nada que ver ni está relacionado con las actividades de celebración del Día de la Madre. Testigos del hecho les indicaron a las autoridades que los agresores se movilizaban en motocicleta. Trabajando. Clasificio Marés de la Ciencia Música